Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez vamos a hablar sobre una planta, una de mis favoritas y yo creo mi segunda favorita de todas las plantas que hay para la acuariofilia, vamos a hablar sobre la cabomba roja y bueno pues si quieres conocerla pues vamos con el video y bueno chicos como muchos saben la cabomba roja es una de mis plantas favoritas y bueno pues aquí hablaremos un poquito sobre ella y bueno su nombre común es cabomba roja o cabomba furcata, bueno se extiende desde centroamérica a la región norte de sudamérica es una planta de tallo vertical, su crecimiento es una forma vertical en busca de la luz del tallo nacen tres nudos que dan lugar a unas ramificaciones en forma de abanico formadas por finas hojitas estos tres abanicos forman una zona circular que cubren todo el tallo y que vistas desde arriba son de forma circular el color del tallo es de verde oliva a marrón, el color de las finas hojas que forman los abanicos van desde el verde cerca de los tallos pasando por un naranja intenso en el centro de los mismos y acabando en rojo en las puntas, vista desde arriba la planta presenta un aspecto de flor con un centro rosa intenso en el centro, en la zona intermedia naranja y en los extremos naranja rojo si la planta llega a la superficie y tiene suficiente luz puede desarrollar unas bonitas flores rosas púrpuras se utiliza formando grupos que dan lugar a una de las plantas más bellas y sorprendentes que se pueden ver llega a un tamaño de entre 30 y 80 centímetros de altura o más un ancho de cada tallo de 5 a 8 centímetros de diámetro se propaga por medio de esquejes, brotes laterales tras el corte también se puede reproducir desde nuevos bastajos que crecen en la base de la planta para ello tienen que darse muy buenas condiciones de crecimiento otra forma de crecimiento se puede realizar cortando la planta desde la base y solo dejando la raíz plantadas en unos días una nueva planta crecerá esta forma de reproducción solo se puede dar si las condiciones de crecimiento son muy buenas en cuanto a la calidad del agua debemos tener entre una temperatura entre los 22 y 33 grados centígrados y un ph que ronde entre los 3 y 7 para su buen crecimiento una iluminación muy alta un watt por litro o más es una planta muy exigente en este apartado y con baja iluminación pierde las finas hojitas y muere en poco tiempo el sustrato habrá de ser arcilloso y rico en nutrientes conviene plantar los tallos en grupos pero hay que dejar un espacio de al menos un centímetro entre tallo y tallo para evitar que se solapen y se roben la luz unos a otros en buenas condiciones es una planta de crecimiento muy rápido casi el doble que una cabomba verde o más debido a su crecimiento tan rápido en una semana puede alcanzar la superficie es una planta que necesita el abono líquido de hierro y todos los demás nutrientes de forma periódica no puede faltar el abono en CO2 si no a la larga la planta se deprimirá y morirá no es aconsejable abonarla con pastillas de abono sólidas si la planta manifiesta un crecimiento lento entonces se podría abonar con pastillas para estimular su crecimiento o mejorar su reproducción por vástagos o esquejes en cuanto a la dificultad es muy difícil se la tiene por una de las más complicadas de mantener esta planta no es aconsejable si el acuario no reúne los anteriores condiciones de luz y abono y bueno chicos pues aquí vamos a dejar el vídeo espero que te haya gustado te invito a que te sumo y a que te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido adiós no 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 ¡Gracias!